La Sala de la Cámara aprobó la resolución que solicita al Presidente de la República tramitar un proyecto que modifique la Ley 21.075 que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises. El documento pide instruir a los Ministerios de Obras Públicas, de Hacienda y del Medio Ambiente para que elaboren la propuesta legal. El fin es obligar a todos los servicios públicos y empresas en la que el Estado tenga participación a recolectar y reutilizar las aguas grises domiciliarias y domiciliarias colectivas. Asimismo, solicita evaluar la posibilidad de establecer las mismas obligaciones para las nuevas edificaciones públicas y privadas destinadas a vivienda. Las aguas grises son aquellas aguas residuales domésticas provenientes de las tinas, baños, duchas, lavaderos y otros, excluyendo las aguas negras. Lo que se propone es reusarlas por medio de su depuración, tanto para riego, acuicultura, uso industrial o minero, recarga de aguas subterráneas, agua potable o para higiene personal. El texto dispone que el Estado sea el responsable de entregar subsidios para implementar los sistemas en medianas y grandes empresas consideradas bajo el criterio del Estatuto PYME. La resolución surgió de un grupo de estudiantes del Colegio Concepción de Parral que participaron en la final del torneo interescolar de Libera de la Biblioteca del Congreso Nacional que promueve a la presentación, defensa y debate de proyectos de ley.